Salud, soy el doctor Esteban Ortiz y hoy hablaremos sobre un tema nuevo en relación a las infecciones por el virus del SARS-CoV-2 que causa la COVID-19. Y esto en relación a nuestra microbiota, es decir, se ha demostrado que la COVID-19 y el SARS-CoV-2 no nos dejan de sorprender. Y hoy por hoy pues sabemos nosotros que existe la influencia de nuestra microbiota, es decir, esa flora y esa fauna que en términos de microbiología se llama microbiota. Y que obviamente esto de aquí es un conjunto de microorganismos presentes en nuestro entorno y que obviamente definen quiénes somos nosotros. La cantidad de microorganismos que nosotros tenemos que usualmente pueden ser consideradas como huéspedes que están siempre habitando nuestro tubo digestivo o nuestra vía respiratoria. Ven ustedes que obviamente los seres humanos proporcionamos diversos beneficios de esta relación con esta microbiota. Nos sirve por ejemplo desde el punto de vista inmunológico o nos sirve inclusive para la conducta, el sueño. Y obviamente para nuestra digestión, es decir, vean ustedes todo lo que se habla de los lactobacillus y demás microbiota que ayudan a la digestión. Hoy por hoy pues se mantiene esta microbiota o se piensa que se mantiene estable durante unos tres años. Y desde ahí empieza a haber modificaciones a causa de diferentes razones. Cambio de dieta, me fui a otro país, cambié de entorno, ya no tengo la misma alimentación y demás. Algunos investigadores obviamente alrededor del planeta han descubierto que existen procesos relacionados a esta microbiota con la COVID-19. Es decir, debido a una infección por el virus del SARS-CoV-2, pues la microbiota se afecta. Esto se publicó en la revista Nature, una de las más prestigiosas del planeta. Ellos han demostrado que un total de 96 participantes que tuvieron infección por SARS-CoV-2 tenían una capacidad de producir una disbiosis de nuestra microbiota. Es decir, una alteración en la composición o en la función de esos microorganismos que usualmente tienen una función buena y que obviamente se cambia debido al SARS-CoV-2. Esta microbiota intestinal obviamente no sirve en general. Pero si es que a mí me dio COVID y me dio una infección por el SARS-CoV-2, esa microbiota puede afectarse y ya no cumple la misma función. Entonces, pues ahí vienen las características a largo plazo. Empiezo a tener dificultad para absorber la comida y molestias distintas desde todo punto de vista. Este papel de la disbiosis dentro de la microbiota, pues es importante recalcarlo porque hay muchas personas que después de COVID-19 no saben por qué, pues tienen afectaciones, especialmente del tracto digestivo. Con esto les invito a que nos sigan en el siguiente segmento de Por Tu Salud.